Pero este, el Peinónico, fue el foco de los debates entre paleontólogos durante muchos años. Aquí, Deinonychus. Vale, empecemos. El jugador de tesoro se da otra partida, porque la otra hicimos tragos. ¡Uy! Bueno, como hemos subido los jugadores, que eran... Entonces, son nueve batallas. Vamos a hacer... ¡Uy! 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 Están sabiendo que ya va a morir. Pero vamos a hacer cinco en esta y cuatro en la... ¿Por qué estamos haciendo seis? Haciendo cinco, porque son dinosaurios. ¡Eh! ¡Agárenme los Tegosaurus! ¡Hala! ¡Adiós! Esto no lo he esperado. Pues... Están peleando los pequeños. Todos los pequeños, peleándose. ¿Aquí veis raptos pelear? Con al Derofosaurus, en esa... Y en esa, también. Ya no están dormidos. Contra los roeros. ¡Geroce Raptor versus Derofosaurus! Estos van a los Velociraptores normalmente. Sí. En esa ha ganado... ¡Ah, no, no, no! No lo ha ganado en esa otra. ¡Ah! Oh, pues ahora está dormidos. ¡Hoy al Giganotosaurus! No al Giganotosaurus ni en la segunda posibilidad, eh. Los Derofosaurus se van a cargar al Giganotosaurus. Los grandes que son el Giganotosaurus, el Ceratosaurus y el Stogosaurus, solo hay uno, pero que son fuertes y defensivas, pero los pequeños pueden ser fuertes y defensivos, fuertes solo, defensivos solo, nada, porque claro, son más grandes. Pues los grandes yo creo que no van a poder, eh, los grandes, los grandes no pueden, no, todavía queda el Ceratosaurus, vale, han muerto cuatro, que sería un Deironicus, un Velociraptor, no, eso, ahí, eso, un Velociraptor, no, un Deironicus, el Giganotosaurus y el Stogosaurus, ahí, uy, 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 no, van a pelear el Stogosaurus, vale, el Stogosaurus se da a mi memoria, es seguro, seguro, puede no, puede que no, pero ahí está, y ahí hay otro, vale, el Deironicus ha matado a un Deironicus, no, sí, el Velociraptor, vale, los llevamos, los Deironicus había ocho, el Deironicus había seis, y Deironicus también, y este Deironicus ha caído contra el Velociraptor. ¡Eh! De, de, de Velociraptor y Deironicus, en el agua, ¿no? Sí, es eso. Vamos a quitar el, me lo dije, ¿eh? ¿Dónde está, dónde está? ¿Aquí? El Velociraptor, el Velociraptor y el Velociraptor, no era esto, no era esto, no era esto, era esto. se cargó a una yo si fuera el 0 a 2 euros no me arriesgaría a luchar contra los pequeñitos son muy duros son muy duros hay muchos pequeñitos los pequeñitos uy y bueno vamos a ver Blue vs Derofesoros va a ganar el Derofesoros pero esta muy herida pero esta muy herida y os imagináis ahí Blue muriendo en una película, no, no creo que pase aunque se le pico final, ponen un Derofesoros y otro Derofesoros otro Derofesoros no, Velociraptor contra el Derofesoros Velociraptores se ha cargado Velociraptor vamos a ver esta pelea y a ver quien le mata aquí nadie vale pero pero el Derofesoros va a morir pero el Dinolecus va a morir el Dinolecus va a morir este también ha matado el Dinolecus los dos el Dinolecus va a morir si encima esta bueno se esta metando vida como que es decirlo y ataca el Dinolecus y mata al Derofesoros esta la cara es la cara que se queda cuando muere un Derofesoros bueno cuando cuando lo mato Dinolecus vale no creo que los Dinolecus no lo puedan este también esta perdiendo vida o no? o no tiene comida si este también este para que pelee pensaba que iba a pelear contra quien esta peleando creo que es este no? vale vale este voy a verlo vamos a ver como muere y muere a ver cual es asi no? si si no se pone ahi y muerto no? ahora ahora todavía no estamos vamos ay vamos a ver que estamos para la serie igual mañana no hay un vídeo de de descense y hago un vídeo de la serie esa es que hombre hace mucho que no hacemos estoy ya estamos todos vale de dinonikus están muriendo de hambre casi todos este igual también a este velociraptor cuantos velociraptor quedan? dos estos se están muriendo de hambre buah los velociraptor no es no creo que ganen y ese está ahí eh eh el cerebro de sabros? no quien está peleando un dinonikus contra el de la donde? no se ja aquí no? 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 que estaba haciendo? ahora uno no estaba comiendo yo pensaba que si vamos a recoger ah pues lo ha matado el de hambre si uuuu el velociraptor este va a morir ya si 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 ya no quedan muchos eh lo que se va a hacer más largo solo quedan 5 dinosaurios quitando a este que se va a morir ya 4 y este también se va a morir 3 este no es bueno este se está muriendo de hambre esto poca salud contra poca salud o no? no? a ver el de los fosauros pueden o no? y el velociraptor no? solo queda uno mas o menos este ya bueno si mata a alguien este que no creo no creo no no creo que no mate porque el de los fosauros no ehh bueno esta 28 y el y el velociraptor a 46 uuuh pues ya tiene comida ya tiene comida a ver si se ha regenerado hay que recoger no come no he comido pero para que la cazas y no la cobes quedo tos hombre a ver si va a ganar el ceratosaurus y no ha hecho nada solo ha matado a dos velociraptors solo creo o a los velociraptors no 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 al este a gigonotosaurus no se ah no solo ha matado a dos velociraptors en serio mortales 2 ha matado a dos velociraptors no no sería uno porque este ha matado también al indoraptor transporte de activo y proceso no bueno da igual no 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 van a pelear esto no vaya ya ganare el este el el ceratosaurus a ver si peleen ya no ya no porque ya no pueden pelear contra el ceratosaurus porque necesitan mas de un necesitan dos por lo menos igual tres eh no se no se van a pelear no no se pelean y y blue a cuantos ha matado este blue esta blue tres y de los tres ha ganado ha ganado tres y ha matado tres y de los otros pero vas a morir blue y yo voy a morir antes tres diecisiete vale bueno yo creo que ya dejaría el vídeo ya porque hombre no se si se pelean igual pero no no porque esto ya tiene que tenerse 12% ya se va a tumbar buscando comida no tiene no tiene si si hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado jolín pues ya me he tratado que iban a ganar los diorofus ahora los diorofus ahora los diorofus ahora los diorofus ahora los diorofus no ya muerto vamos a ver como muero bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado suscribiros darle like y activar la campanita y recordad si mañana no subo vídeos lo cual no subo vídeos si no subo tampoco todos los días eh pues que igual subo de de la otra serie porque vale y suscribiros al canal darle like y activar la campanita y adiós